Música Música Será mi música el amor que va tocando Corazones infelices devolviendo su verdad Será el camino al más allá Será una luz, será el destino que promete la importancia Será que es algo natural que sale del corazón Para hacerte sentir esa pasión tan especial Este mundo no te alcanzará para volar Será Música Música Ahora, si camina el palo, chapea guagüe, oye, como dice, y vámonos para allá A mí no me digas que no te aprendiste mi tumba, porque no es tan cómoda Se itence, entrenados Oh, 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 oh Música Escucha bien Desde los tiempos remotos Vengo pulsando mi lida Cantando mi música bella Para todo el que lo pida Y yo soy Soy el sentimiento Pimienta y el anillo Soy lujo Yo soy criolla de ahí Tierra donde el tambor me vio nacer Soy el sentimiento Pimienta y el anillo Yo soy lo que me vio nacer Soy el sentimiento Pimienta y el anillo Yo soy lo que me vio nacer Bendito sea mis ancestros Y ahora les traigo señores Timba para el ya H4-2 Con las manos Timba para el ya Viendo bendición Digo para el ya Que yo lo juegué en la viola Tierra donde el tambor me vio nacer Tierra donde el tambor me vio nacer Tierra donde el tambor me vio nacer Pimienta y el anillo M-R-I-M-G M-R-I-M-G M-R-I-M M-R-I-M-G ¡Gracias! 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 ¡Llegan para allá! ¡Lo han detrado en del camino, a mi gente! ¡Gracias! 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 Oye, yo le repito ¡Gracias! Es el corazón de nosotros monse amigos ¡Gracias! ¡Viven por aquí señores! Pa, Edu y Parayan Oye, siempre le recordaremos Pa, Edu y Parayan Pa, Edu y Parayan I would like all my musicians to come on stage, please The 23 of them, please And the two dancers Come